Nosotros, los medios de comunicación, le decimos sí a la competencia, no a la trampa, sí a la transparencia, no al engaño, sí a las reglas claras, no a los amaños, sí a la libertad, no a la manipulación, para seguir viviendo en un país en el cual pensar distinto sea posible. Exigimos a las autoridades un juego limpio. Le decimos no a la asignación turbia de canales.